Me permiten darle un twist, un giro a esta cobertura, porque a un lado de su servidor están sentados un hombre y una mujer, ¿son pareja? No, amigos. Son amigos que llegaron acá y que no son periodistas, pero que son mexicanos interesados en el caso. Y me llamó mucho la atención cómo ellos lograron entrar, no sé cómo le hicieron, no voy a averiguar, pero acércate campeón. ¿Cómo te llamas tú? Mario. ¿Mario qué? Mario López. Mario López, ¿qué te ha parecido lo que has visto y escuchado? Me ha parecido interesante, poder tener la oportunidad de ver un juicio de tal calibre. Se me echó un poco tedioso, pensé que iba a estar más directo a las preguntas, sí, un poco más directo, pero bien, se me echó muy interesante. ¿Algo que te haya impactado de las declaraciones del Rey Zambada hasta ahora? Pues la verdad no, yo he estado siguiendo de unos años para acá toda la cultura más o menos del narcotráfico y todo esto en México. No, la verdad no me ha llamado tanto la atención de las declaraciones que ha hecho y los nombres que ha dado. Tú no eres periodista, ¿cómo es que llegaron a entrar a la audiencia? Pues llegamos temprano, nos formamos junto con los demás periodistas y nos dejaron entrar. Te lo pregunto porque a lo mejor Loredo o Raimundo Rivapalacio o Ciro Gómez Leiva piensan que es muy complicado y la única cosa es que hay que levantarse temprano para poder entrar a la audiencia. O sea, ¿ustedes son la prueba de ello? Sí, estar aquí a las cinco, cuatro y media, cinco. Oye, Mario, ¿qué te pasó por la mente cuando escuchaste que no iba a testificar Genaro García Luna, que decidió no subir al estrado? Decidió en el último momento no subir. Pues pensé, esto es una estrategia, esto nada más es para distraer al otro equipo y la verdad yo sí pensé que se iba a testificar. ¿Qué esperas? ¿Vas a regresar mañana? ¿No vas a regresar mañana? ¿Qué esperas de este juicio? Tú eres de los que piensan que Genaro García Luna es uno de los personajes que ha provocado el México que hoy sufrimos. Pues mañana no creo que regrese, la verdad. Sí, las pruebas que han mostrado sí se ven evidentes, pero sí estaré a la expectativa a ver qué delibera mañana el jurado, porque sí se ve muy incriminante lo que han puesto. Al paso que vamos no creo que termine hoy de testificar Jesús el Rey Zambada. No, van demasiado lento. ¿Muy detallados? Sí, diría que demasiado detallados y sí me da curiosidad de ver qué va a preguntar la defensa, si es que llegan a preguntar hoy. Pues ojalá que más mexicanos tuvieran esas ganas de levantarse tan temprano y de alguna manera estar activos en un juicio que podría convertirse en el juicio del siglo. Yo te agradezco y nos vemos al rato. Claro que sí, nos vemos adentro. Gracias, es Mario López, un mexicano que interesado precisamente en el juicio, llegó temprano y logró entrar de las cosas que pasan en este país. Mi querido Paco, mi querido Jaime, para que luego no vayan a decir que es que no fuimos a darle cobertura por esto, es que los pretextos no valen aquí para los que verdaderamente quieren darle cobertura a estas audiencias del juicio contra Genaro García Luna.